Las protestas por la muerte de George Floyd escalaron cerca de la Casa Blanca la noche de este domingo. Los manifestantes comenzaron incendios a cuadras de la residencia presidencial pese a que la ciudad había impuesto un toque de queda a partir de las 11 de la noche. Este fue el sexto día de manifestaciones luego de que Floyd, un hombre afroestadounidense, murió a manos de la policía en Minneapolis el lunes 25 de mayo.